Cuba Información Bueno, seguimos adelante con nuestro programa, en este caso hablando de que ha aparecido en un diario asturiano, la Nueva España pues un artículo que nos ha llamado mucho la atención por su título se llama, pues el paro llena las aulas de La Habana, en Asturias así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para que comenten sobre este tema Bueno, es algo sobre lo que venimos hablando en los últimos programas la situación de una parte nada desdeñable de la inmigración cubana de las dificultades que está pasando, en este caso, en el territorio de Asturias otras veces hemos comentado la situación que tienen muchas personas nacidas en Cuba y emigradas a territorio español en Madrid, en Alicante y en otros lugares incluso de aquellos que vinieron con cierto salvoconducto político aquellos disidentes o expresos de la disidencia cubana que se acogieron a un acuerdo con el gobierno español incluso a ayudas económicas durante año y medio no es el caso, aquí estamos hablando de un reportaje que nos narra la situación de algunos cubanos, cubanas que están enviando a sus hijos, a sus hijas a estudiar a Cuba precisamente porque no pueden pagar los estudios en Oviedo, en este caso, en Gijón, en otras ciudades de Asturias que incluso están siendo, de alguna manera, ayudados asesorados para hacer sus trámites ayudados incluso económicamente por una asociación como es 100% cubano una asociación muy digna de la inmigración cubana patriótica una asociación con la que este medio tiene una relación muy cordial ahí está Babi Marín, por ejemplo que es su presidenta, si no me equivoco esta asociación está ayudándoles a estas personas precisamente a que, bueno, incluso puedan resolver sus trámites los hijos, las hijas de estas familias están estudiando en La Habana mientras sus padres siguen buscando trabajo en las ciudades asturianas ya digo, porque en Cuba, sencillamente la educación es absolutamente gratuita y sin embargo, en territorio español aunque acudan a una escuela pública no tienen dinero para pagar el transporte no tienen dinero para pagar los libros no tienen dinero para pagar la manutención o el comedor, etc. y nos ha parecido curioso bueno, pues rescatar estas historias de la cotidianidad de la inmigración cubana Sí, cotidianidad que lleva a tomar más conciencia aquellas personas que han venido al llamado primer mundo un país de la Unión Europea un país donde también están los actuando poderosos medios de manipulación y desinformación masiva precisamente contra Cuba y contra los procesos emancipadores populares que tienen lugar en América Latina y sin embargo ven ellos que en este país del llamado primer mundo pues las dificultades económicas la inseguridad, el paro en definitiva toda la precariedad laboral que existe y otros males pues no existen en Cuba un país bloqueado el tercer mundo lo hay que olvidar no se puede olvidar que Cuba es un país del Caribe latinoamericano, caribeño bloqueado por Estados Unidos o sea que le ha impuesto un bloqueo económico, financiero y comercial durante más de 50 años y sin embargo a pesar de las graves dificultades y las afectaciones que esto ha provocado al país y al pueblo de Cuba se mantienen unos niveles de educación así como de salud óptimo que se perfecciona cada vez hay políticas para su perfeccionamiento para hacerlo mucho mejor y no pocas cubanas y cubanos que residen en el Estado Español pues se han visto obligados en algunos casos por la situación económica y otros por conciencia patriótica de enviar a sus hijos a su descendencia a estudiar a Cuba a su país eso realmente yo creo que es significativo de cuánta también cuánta desinformación y cuánta ignorancia hay en en algunos sectores algunos segmentos de la de la sociedad cuando siguiendo las campañas de la prensa derechista pues parece ser que que Cuba es el país digamos más infame el país digamos donde no se puede vivir donde no se puede estar y vemos con estos hechos que es todo lo contrario que es donde cuesta y realmente cuesta trabajar vivir dignamente y educar a la vez a los hijos pues es aquí en el estado español un país del primer mundo yo cuando leí este artículo sinceramente lo primero que me vino a la mente tendrán conciencia los cubanos que están enviando a sus hijos de el esfuerzo que está haciendo el gobierno cubano para educar a sus hijos supuestamente ciudadanos de la Unión Europea con todas las críticas que hay con toda la basura que se echa encima de del gobierno de Cuba y ahora resulta de que vinimos corriendo y ahora mandamos a nuestros hijos porque no los podemos educar ¿qué es eso? a mí me venía esa reflexión a la mente porque habrá quien haya venido de Cuba y sea una persona que lo ha hecho por medios económicos y que tenga ese amor a su país como yo puedo apreciar aquí entre los cubanos que vienen aquí a nuestra asociación ¿no? pero hay algunos que tú lo sondeas y dices bueno este este mejor no voy a decir ninguna palabra pero es mejor cortarle alguna cosa entonces a mí me venía eso muy a la mente coño ¿tendrán conciencia estos de lo que está haciendo el gobierno cubano? no y que estamos estamos hablando de una educación no solo gratuita sino de calidad de alta calidad que bueno hay que ver lo que es todo el sistema educacional cubano donde es igual para todo el pueblo cubano o sea no hay universidades o institutos o escuelas privadas para las élites no, no, no ahí estudian todos todos los hijos de los dirigentes y los hijos también que son parte del pueblo los hijos del pueblo del campesino de los obreros etcétera a mí hay una cosa que siempre me viene a la mente cuando se habla de educación yo recuerdo una de las veces que fuimos nosotros a Cuba íbamos por La Habana y los niños jugaban al béisbol en la calle yo creo que Antonia lo recordará ¿no? y también me recuerda un día que fui a ver un partido de béisbol a Bayamo los niños a las once y media de la noche jugando por ahí con una felicidad la felicidad de esos niños que juegan en la calle lo que no juegan ahora nuestros niños es así es así y yo creo que bueno en este artículo que nos hemos traído para conocimiento de la audiencia está también el caso de una niña que ya está estudiando en Cuba y que bueno están con los abuelos allí y que dice que bueno está en trámite para que tenga la residencia cubana y piensa que si por alguna casualidad se atrasa o no la puede tener en el tiempo establecido pues ya sabe lo que tiene que hacer para que no la regresen a España sino meterse debajo de la cama es decir que no quiere regresar quiere seguir estudiando ahí precisamente por lo que tú dices por la forma también de el disfrute que tienen los niños cubanos en las calles con una libertad extraordinaria y sano o sea en un ambiente sano donde no o sea es difícil imaginar el riesgo o peligro para los niños y niñas cubanos hay que recordar también que la propia universidad en Cuba es gratuita o sea que todos los gastos que acarrea estudiar una carrera cualquiera de las carreras es gratuita en Cuba algo que parece impensable aquí donde bueno aquí y en otros lugares de Europa se supone que en países con muchos recursos económicos donde no solamente hay que pagar una matrícula sino muchísimos gastos tanto de libros como de apuntes como de otra serie de costes del propio transporte etcétera sin embargo bueno pues vemos como con la proyección a los próximos años estas familias están viendo que al menos solucionan el asunto de la educación de sus hijos enviándolos a Cuba además que finalmente su país y yo creo que esto demuestra muchas cosas demuestra bueno pues la gran crisis económica que sufre Europa yo creo que es un mensaje a muchas personas que han idealizado la emigración no solamente cubanos sino también de otros países y muestra que Cuba a pesar de sus dificultades ofrece determinadas cosas fundamentales a su población que son garantías que se mantienen hasta en los peores momentos y bueno es un ejemplo también el sistema educativo de Cuba así como la política del Estado cubano para garantizar eso incluso en las regiones más apartadas del país de forma gratuita como tú dices incluso libros comedor alimentación etc hoy hemos estado escuchando una noticia en Tele Sur exponiendo las revueltas populares que están teniendo lugar en Brasil y uno de los aspectos los reclamos es precisamente como ha pasado en Chile como está pasando en México estamos hablando de Brasil una potencia económica en el área y en el mundo potencia emergente como plantea esta noticia esta información de que en Brasil la educación pública es de mala calidad y acceden a ella las personas más humildes más humildes y que aún así no pueden muchos pagar la educación pública es decir se mantiene con esos esquemas estructurales que existe en un país hermano un pueblo hermano como Brasil por ejemplo las desigualdades perpetúan las desigualdades sociales en un país como Brasil y es una de las cosas grandes que ha provocado hecho la revolución los que tienen dinero pueden pagar la educación de mejor calidad de más alto nivel y mejor calidad y la educación pública en el caso de Brasil como pasa en todos los países de América Latina es para los humildes pero es que es pública pero hay que pagar el libro hay que pagar muchos no obtienen ni siquiera el dinero para poder matricular y educar a sus hijos en esa educación pública hay una cosa que a mí yo no quiero que se me olvide porque es una cosa que también me llamó mucho la atención en Cuba nosotros atravesábamos el escambray y vimos a un niño que caminaba que venía con su uniforme de la escuela y entonces el guía nos comentaba que aunque solo estuviera ese niño en la escuela que tenía a su maestro y todos sus medios cuando en nuestro país todo es mercantilizado o sea es una comparación vamos brutal y por apuntar un dato para que mucha gente tenga un poco de conciencia de cómo es la enseñanza en nuestro país un chico que vaya a la universidad que tenga que salir de casa sin que se alargue mucho la cosa un mínimo de gasto mensual 700 euros